Muy metido atrás, y que Alemania dominó el mediocampo. ¿Tu lectura es similar a esta, analizando el juego? No sé, yo diría que presente estos proyectos a la AFA. Si vos viste el partido, para el equipo partido. Por ahí Grondona te da bola. Yo vi un partido donde se abre una pelota parada y después tenés que salir a remar con un gol en contra. Nada más. Y ellos, que cada vez que llegaron, tuvieron la posibilidad de meterla y nosotros no. O sea, yo no hablo de equipo partido, de equipo... Bueno, el equipo jugó bien, no tuvo la frescura necesaria como para convertir, y nada más que eso. Pero de equipo partido, nada. Buenas tardes, soy Mariano Almada, estamos en vivo para ti, Cepordiego. En la primera respuesta que diste, o entendí mal yo, o dijiste, te dejo para el que viene que siga este proyecto. ¿Estás dejando el cargo de técnico de la selección o entendí mal yo? No, no, esto habrá que pensarlo bien. Habrá que pensarlo bien, pero... Pero si las moscas. ¿Pero tenés ganas de seguir o no? No, no, yo todavía no lo pensé eso. Yo todavía no lo pensé. Tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar con los jugadores. Hay un montón de cosas, pero... Pero indudablemente que me di cuenta desde adentro, desde adentro como técnico y adentro como jugador, que el fútbol que le gusta a la gente es este. El de ir a buscar permanentemente, de ir a... de ir a... a llevárselo por delante, a tocar, a jugar, a rotar. No, no, no creo que el argentino tenga otra forma. Digo, aquí, Toti Pavan para América 24 y la red. Hablaste del llanto de Messi, que... te diste cuenta recién que siente la camiseta como nadie. ¿Qué manos podés contar de ese vestuario, que se veía tan... y estuvo tan bien durante... durante esta concentración en Pretoria y el Mundial de Sudáfrica? ¿Qué hablaste con los jugadores? Si es que ya hablaste de tu futuro, del de ellos en el victorio después de la derrota. No, les agradecí por el trabajo... por el trabajo que habían hecho nada más. No, no, no hablo de mi futuro porque no es para hablar de mi futuro. O sea, creo que lo mejor tiempo que podía ganar con ellos ahí era el agradecimiento a todos estos días que pasamos juntos y que ellos se han comportado como verdaderos profesionales. Nada más que eso, no, no... no se habló de otra cosa. O sea, tal vez algunas cosas del partido, pero... muy poca, era... era todo tristeza. ¿Y qué le decís a los argentinos, Diego? Estaban tan ilusionados con este equipo de llegar a la final o por lo menos a la semifinal después de 20 años. ¿Te quedó contra vos de nuevo? Sí, no, que yo estoy tan desilusionado como todos los argentinos. Ver caer a mi país en un partido de fútbol es muy duro para uno que vistió la camiseta. Pero ya vamos a sacar cuentas bien. De todas maneras, creo que ellos hicieron los goles que nosotros no pudimos concretar. Ahí estuvo la diferencia. Nosotros sabíamos que ellos, con pelota parada, eran muy peligrosos. En la primera que tuvieron, no sé si la rosa o no la rosa, Friedrich, pasan en ventaja. Y ahí, como dije antes, le dimos ideas a Alemania que nunca tuvo. Pero bueno, Alemania no 4-0 y es como que yo quisiera justificar, yo no quiero justificar nada. Yo digo que hay partidos de fútbol que te salen así y otros partidos de fútbol que te salen de otra manera. Perdón, después de ese señor, dos más y se acabó. Gracias. Matías Morroy del diario...